Porra, ¿de qué equipo somos? Somos Puebla Porra, ¿de qué equipo somos? Somos Puebla Porra, ¿de qué equipo somos? Somos Puebla Y este es su grupo, grupo maravilla de Robin Revilla Ay, Puebla, tú me vuelves loco Y dale, y dale, y dale, vamos franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Ay, Puebla, tú me vuelves loco Y dale, y dale, y dale, vamos franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me vestiré Siempre me vestiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos ¡Ahhh! Y le ponte a Puebla ¡Ahhh! 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 ¡Vamos franja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡PU SIXE celebrity! ¡B primeiro! Y dale, y dale, y dale, vamos franja Daría cualquier cosa por siempre venir a verte Tú estás presente, aferrado en mi alma Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me despiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Cuando al estadio voy Soy de Puebla, soy de Puebla Siempre me despiré Con la franja, con la franja Siempre te apoyaré Y al estadio yo iré Y estaremos juntos Ay, Puebla, tú me vuelves loco Oh, 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 oh Osho, oh, 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 oh Oh, 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 oh Sous de la franja